Y bueno, continuando con la información, ya llegó al estudio Sergio Pavlovich, Sergio es el director de servicios públicos municipales porque el ayuntamiento de Hermosillo adquirió las primeras barredoras eléctricas y se realizó una inversión de 19 millones de pesos, es una inversión de casi 20 millones de pesos en barredoras eléctricas. ¿Quién no recuerda pues las barredoras que había en la ciudad hace unos años, que pasaban por la noche, por las calles, que soltaban por ahí unas aspas metálicas y de repente dejaron de haber barredoras? Gracias, hace algunos años me acuerdo dando clases en la Universidad del Valle de México, se enseñan a los alumnos a hacer solicitudes de acceso a la información pública y una estudiante, Sara Elsa, a la cual también le mando un saludo desde aquí, cuestionó precisamente en el 2018 cuántas barredoras había en Hermosillo y le contestaron que había dos pero que estaban descompuestas. Gracias, Sergio, muy buenos días. Ese fue lo que le contestaron, no había barredoras y porque ella le llamó la atención pues que antes eran muy comunes, pero ahora pues todo parece indicar que ya vamos a tener muy bien barreditos, Sergio, buenos días. Qué onda Priscila, muchísimas gracias, oye, cómo tienen cobertura, como cinco minutos diciendo en todos los lugares que están, qué bárbaro, la verdad que muchas felicidades y qué bueno. Efectivamente, la verdad que nos hacían falta barredoras, yo me acuerdo también cuando, pues hace muchos años también sobre todo cuando estaba chiquito veía las barredoras por toda la ciudad y sí es cierto, antes había muchas barredoras en Hermosillo, se fueron deteriorando y nunca se hizo una inversión importante para recuperar esa limpieza de la ciudad con el tema de barredoras. Y se entiende también porque pues la ciudad pues tiene muchas prioridades, cada vez es menos el dinero que ingresa, sobre todo de participaciones federales, como hoy el presidente lo comentó, 106 millones de pesos, menos de lo presupuestado hasta ahorita. Entonces, pues tienes que hacer rendir el dinero y muchas veces hay otras prioridades como el tema de las calles, el tema de los baches, etcétera. Cuando nosotros llegamos a esta administración, había tres barredoras funcionando, que tengo que decirlo también, se adquirieron en la administración pasada y otras dos. ¿Y si son compradas o eran rentadas? Porque muchas veces dicen que tenemos y luego dejamos de tener. Fíjate, no recuerdo en qué esquema, en un principio si las hicieron en un tipo de arrendamiento, pero al final cuando nosotros llegamos, sí ya eran propiedades del ayuntamiento, esas tres. Y había otras dos de esas viejitas, que yo creo que son las mismas que le respondieron en el 2018 porque no funcionaban. En esta administración primero compramos una Pelican, muy parecida a las que había antes, que son muy buenas para el trabajo, y ahora adquirimos 10, pero estas tienen la peculiaridad de que son barredoras eléctricas. El presidente municipal está siendo creativo para el tema de la inversión, ver de qué manera podemos hacer más con menos. Entonces estas barredoras nos van a permitir, número uno, ampliar nuestra cobertura, pero número dos, van a ser mucho más ahorradora el tema de la operación. Por ponerte un ejemplo, una barredora normal de puro diésel al mes, si labora todos los días como es lo que queremos que hagan, serían 55 mil pesos de puro diésel lo que utilizarían. Entonces, si lo hubiéramos hecho con 10 barredoras, fueran medio millón de pesos en el puro diésel, sin contar el cambio de cepillos, las reparaciones, etcétera, y estas van a costar entre 700 y 1500 pesos al mes. Entonces, la diferencia del mantenimiento en el tema del combustible, que en este caso es con energía del sol, porque pusieron paneles también para cargarlas, pues nos permite por lo menos ser mucho más manejable. ¿Cuánto tiempo tarda en cargarse una barredora eléctrica? Mira, estas barredoras en específico tardan de entre 4 a 6 horas, y nos da un rendimiento de 8 a 9 horas, que es más que suficiente para cubrir el turno. Normalmente las barredoras trabajan por la noche. ¿Por qué por la noche? Pues, número uno, hay menos tráfico, pueden abarcar más espacio. Y número dos, no hay carros estacionados, sobre todo en las laterales, que permite que las barredoras trabajen como tal. Ahorita las tres barredoras, que pues entran y salen de talleres, es muy costoso también el cambio de cepillos. Aparte de los 50 centímetros en combustible, las barredoras estas que se adquirieron en la emisión pasada, son como 100 mil pesos al mes en puro mantenimiento. Se han cambiado los cepillos cada mes, las refacciones, etcétera. Y casi no se veían, porque estaban en el primer cuadro de la ciudad, sobre todo en la parte del centro. En el centro sí se veía un poquito más. Y luego cuando hay un desfile o algo. Exactamente, cuando hay algún tipo de evento o algo es cuando salían. Y no se veían, pues porque no nos da abasto para todo Hermosillo. Esperamos que con estas 10 barredoras ya la gente las empiece a ver. Y justamente en el tema de la limpieza, Sergio, diariamente recolectan en el Hermosillo más de 700 toneladas de desechos. Es correcto y eso es nada más. ¿Por qué generamos tanta basura? ¿Y eso es nada más? Porque no tenemos conciencia del reciclaje. Sí, mira, primero es reutilizarlo lo que debemos hacer, ver qué no sirve para nosotros reutilizarlo. Después sí, buscar la separación para hacer el reciclaje. Ahora la basura tiene un valor muy importante, no es como antes. De hecho no es basura, es el residuo sólido, en este caso urbano, que nos puede ayudar muchísimo. Nosotros estamos haciendo programas para aprovechar eso. Tenemos el programa Parques Sustentables. Vamos a los parques y la comunidad que quiere participar en el programa les enseñamos cómo hacer una separación eficiente de la basura para que luego llegue una recicladora, les compre esos residuos a los vecinos. Y con ese dinero nos pueden ayudar a mantener el parque limpio. Entonces, si nos alcanza para eso, nos alcanzaría para muchas otras cosas. Sí estamos también buscando en el municipio esquemas novedosos para darle esa valorización y que el municipio se hubiera también beneficiado con eso. Tenemos nada más que terminar de definir el tema de la disposición, que es un tema un poquito enredado ahorita por cuestiones legales, pero estamos a punto de dar alguna solución. ¿Ha habido cambios de conciencia en la gente? Es decir, que ustedes identifiquen que ahora, bueno, quizás ya el aluminio no se está yendo con los desechos generales o el vidrio y el cartón o estamos igual que hace 20 años. Yo creo que estamos mejor y te voy a decir por qué. Porque cada que hacemos una actividad, ya sea en los centros de reciclaje que ponemos los sábados o el que tenemos el permanente o alguna actividad que tiene que ver con el reciclaje, es mucha la participación que hay. La semana pasada hicimos un chorro de conciencia, se llamó el programa, que toda la persona que quiera llevar material sutil de reciclaje en los centros de reciclaje le dábamos una regadera ahorradora. Y la verdad que la participación nos sorprendió. El día que lo inauguramos, hicimos un evento a las 11 de la mañana y no dejaba de llegar la gente. Entonces, a lo mejor sí está muy enfocado en ese nicho de personas que sí tienen una conciencia importante, pero es la única forma de poderlo ir replicando. De un año y medio para acá, que es cuando empezamos nosotros, la verdad que yo sí he notado una mayor participación. Tienen mucho que ver y quiero reconocer a los colectivos ambientalistas, que están súper mentidos, que lo hacen gratuitamente e inclusive ellos le ponen de su dinero Cultura Verde, Hermosillo Plugin, Caminantes del Desierto, y te puedo nombrar muchísimos más, que son parte importante que nos han ayudado a concientizar mucho más a la ciudadanía. Sin duda alguna, el apoyo a la ciudadanía es indispensable para mantener la ciudad, porque es muy fácil decirle, echarle la culpa a las autoridades, ¿no? O sea, es muy fácil decirle, es que no trabajan, es que no, a mí no me toca juntar la basura, pero si hay todo mundo empezamos con, por lo menos afuera de nuestra casa, limpiar nuestra banqueta, quitar la basura que esté tirada a unos pasos de la puerta de nuestro domicilio, muchas cosas cambiarán en general en la comunidad. Sergio, ¿tienen identificado cuáles son las zonas más sucias de Hermosillo? Mira, quiero aprovechar y no evadir la responsabilidad que tiene el municipio en el tema de la limpia. Si nos vamos al tema de recolección, la verdad que la recolección está bastante, yo creo, bien. Tenemos la calificación más alta histórica, según varias mediciones que nos han dado, tanto el Inegi como Hermosillo como Vamos. Sí nos hace falta, y el reto importante sí es el tema de limpieza en las calles y el mantenimiento de las áreas verdes. Es una realidad. Pero como tú bien lo dices ahorita, sí tiene que haber una corresponsabilidad del ciudadano. Bueno, dentro del reglamento de limpia de la ciudad, sí es responsabilidad del ciudadano mantener limpio el frente de su casa, no solo la banqueta, sino también la parte de la calle, siempre y cuando uno esté en un bulevar grande. Por eso muchas veces dicen, oye, ¿por qué nada más las barredoras las tienen en los bulevares? Porque supuestamente también el ciudadano tiene que mantener limpia la parte del frente de su casa. Yo me acuerdo que hace mucho, sí, el ciudadano se tomaba muy a pecho esa parte y sí éramos un Hermosillo muy limpio. Era bien común en las mañanas ver a las señoras, sobre todo, barriendo su banqueta. Es correcto, y necesitamos, la verdad, esa corresponsabilidad ciudadana para poder llegar a abarcar mucho más. En el tema de los espacios verdes, tenemos 1,090 espacios verdes en Hermosillo, de los cuales prácticamente 900 son parques. Tenemos 120 personas en parques y jardines. Realmente, si sacamos cuentas, cada 7 meses pudiéramos pasar a cada uno de estos espacios verdes para el mantenimiento con la gente que tenemos. Es por eso que estamos creando nuevos programas, para que la gente participe mucho más. Y respondiendo rápidamente a la pregunta, ¿cuáles son las partes más suyas? Las periferias, tanto en el norte como en el sur, donde ha ido creciendo la ciudad más rápidamente, es donde a veces encontramos un poco más sucio, donde tenemos mayor concentración. De basureros clandestinos, etcétera, etcétera. Pues ahí está la información, Sergio. Algo que te gustaría agregar, ¿cuándo va a ser Día del Tilichero? Eso a mí me interesa. Mira, tenemos ya los domingos que tenemos un lugar en específico que pasamos por Colonia. Te paso el de esta semana con mucho gusto. Pero también quiero decirte que tenemos ya tres puntos permanentes donde puedes llevar cualquier tipo de residuo. Uno al norte, que está en la colonia Insurgentes. Afuera de servicios públicos municipales, ponemos un colector y recibimos todo tipo de residuos. Y en el sur, en la colonia Altares. Estos están todos los días, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, recibiendo cualquier tipo de residuo. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. Eso es muy interesante. ¿Me puedes repetir los puntos? En la colonia Insurgentes está en Boulevard Las Torres y Gilberto Escobosa. Era un predio que se usaba como basurero clandestino, un predio privado. Nos pusimos de acuerdo con los dueños y agarramos un espacio. Tenemos un colector ahí de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El segundo punto está en servicios públicos municipales, en patios. Allá afuera de donde están todos los camiones. Tenemos uno instalado ahí recibiendo. Y el otro está en la colonia Altares. Y la dirección exacta es... ¿Te la paso en un segundo? Claro que sí. Por supuesto que es importante que la gente sepa. Porque muy seguido nos llegan esas dudas aquí a este espacio informativo. Como también solicitan mucho el teléfono de la Patrulla Verde. Sí. Mira, en la Patrulla Verde, te paso el teléfono. Es muy importante nada más aclarar una cosa. La Patrulla Verde es solo por WhatsApp. Entonces tienes que mandar mensaje de WhatsApp y ahí te contestamos. Es el 6622-291983. 6622-291983. Y sí quiero aprovechar este momento para decirle a la Patrulla Verde qué es lo que hace. Notifica para que se hagan las limpiezas y en su caso aplica una sanción. No es un ente que vaya y limpia y levante, sino que es la que nos ayuda a que se cumpla el reglamento de sanidad y limpia de ecología del municipio. Porque a veces nos dicen, oye, ya reporté pero no lo he levantado. Sí, pero yo notifiqué al propietario y le doy un lapso para que lo pueda levantar, ya sea si es un predio que está usado como basura clandestina, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto, porque muchas veces hay ciudadanos que denuncian que quizás tienen un vecino que acumula basura, cacharros por afuera de su casa. Justo el tema de los cacharros, Sergio, ya viene el verano y es un tema que da bastante olores de cabeza porque se generan muchos mosquitos, luego se propaga el dengue. ¿Van a implementar algún programa especial para esta temporada de verano que ya se acerca? Sí, es correcto y es súper importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Son descacharres coordinados con otras entidades del municipio, con la Dirección de Salud, con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, con los regidores y con SIDUE para hacer notificaciones. Por ejemplo, el día martes estuvimos en la Colonia Internacional, la semana que viene estaremos en Bahía de Quino, hace dos semanas estuvimos en Punta Chueca, y son polígonos que nos está dictando la Dirección Municipal de Salud, donde son más susceptibles a tener casos de dengue históricamente. Todos estamos yendo a esas colonias a hacer los descacharres. Es muy importante que cuando le toque a su colonia todos sean muy participativos, porque si uno o dos vecinos no hacen descacharres, pues no va a tener la efectividad que debemos de tener. Es que como hay problema de acumulación, ¿verdad? Los seres humanos, definitivamente hay algo en nuestro ser. A mí me gusta mucho regalar y desprenderme, pero sí reconozco que en algún momento también era de, ¿cómo lo voy a tirar? Si es mi cuaderno de la secundaria, ¿no? Y así nos vamos haciendo de acumulación de objetos, de libros viejos, de periódicos, de basura, de cajas y demás. Y son problemas que incluso crean problemáticas en el vínculo familiar. No, a veces se entiende, pues a veces tienes cosas que te costaron mucho adquirirlas y dices, oye, ¿cómo me puedo desprender de esto? O, ¿qué tal si lo vuelvo a usar o lo vuelvo a necesitar? Y otra cosa que va de la mano con eso es, debido a que ya tiene una valorización más importante cualquier tipo de residuo, pues uno a veces se lo queda y dice, a lo mejor luego lo puedo vender. O acumulo de otros lugares, voy a otros lugares y voy agarrando para luego venderlo. Entonces también es una parte importante, por eso hacemos también las, las, este, jornadas con SIDUDE con la dirección de ecología para notificar a todas esas también recicladoras que o no tienen los permisos necesarios o están recibiendo materiales robados muchas veces que son los que provocan las quemas después la gente para sacar el cobre y poder venderlo. Pues que estén regularizados y que no compren ese tipo de materiales porque mucha gente los acumula en su casa, sobre todo en los colores un poquito más populares y empiezan a hacer esos montones y lo que no lo sirve lo van dejando en su casa y se acumulan los cacharros. Así es, hay que, hay que poner todos de nuestra parte para mantener una ciudad más limpia y un espacio donde vivir más limpio. Pues, muchísimas gracias Sergio Pavlovich, director de Servicios Públicos Municipales por la entrevista. Definitivamente solventaste muchas dudas del auditorio y bueno, le pedimos el número de la Patrulla Verde 6622-291983, donde atienden únicamente por WhatsApp y pueden realizar las denuncias de todos los temas que hemos abordado en este espacio. Muchísimas gracias, Sergio. Nombre a ustedes, a la orden.